Mi nombre es Yulania Vigadiela Hernández de París. ¿Cómo se llama tu comunidad? Aguadalto, en el Centro de Verde. ¿En qué grado cursas? En el sexto grado. ¿De la escuela? Primaria. ¿Primaria? En la lengua valentina de Gómez Faría. ¿Qué experiencia tuviste? ¿Se te hizo fácil, se te hizo difícil aprenderte este cantito? Fácil. ¿Por qué? Porque sé la lengua materna. ¿Sabes hablar el mixteco? Sí. ¿Acá en tu comunidad, los niños todavía siguen hablando el mixteco o hay algunos que no hablan? Algunos que no. ¿Qué le dices a estos niñitos de tu comunidad? Que lo hablen, que lo practiquen y pues que lo hablan con sus papás, que los niños a sus papás hablar el mixteco. ¿Y qué le dices a los niños que sí hablan el mixteco, como tú y como otros compañeros tuyos que sí hablan el mixteco? Pues que lo sigan repasando para que no se sienten la lengua materna y pues que si hay unos niños que no saben la lengua materna que les ayude a hablarlo. Y muchas gracias, es muy importante. ¿Gustas mandar algún saludo? Sí. ¿Para quién? Para mi profesor, César Aparece García. Y también para mi mamá, César Aparece Santiago, que está en Agua del Toro. Y también de parte de mi hermana, Lulero Alcelo, que se encuentra en Tlaxiaco. Ok. ¿Para alguien más? Este... Nada. Muchas gracias.